A nivel global, el endeudamiento ha experimentado un incremento, y América Latina y el Caribe no escapan a esta tendencia, con cifras que llegan al 49.8% del PIB entre todas las naciones de la zona y que son un arrastre de políticas creadas durante la pandemia y de los golpes esperados por las crisis globales. Así, la deuda pública es el conjunto de compromisos financieros que un gobierno adquiere para financiar sus gastos cuando los ingresos fiscales no son suficientes, manifestándose a través de la emisión de bonos, préstamos u otras formas de endeudamiento. En consideración y según data del Banco Mundial, te invito a que conozcas los 10 países más endeudados de América Latina para el 2024. En los primeros 12 meses del 2023, Honduras registró una deuda externa pública estimada en el 9.381.200.000 dólares, lo que representó un incremento del 4.2% en comparación con el mismo periodo del 2022, según cifras del Banco Central. De este monto, el 84.4% corresponde a préstamos, mientras que el 15.6% se adquirió a través de la emisión de títulos valores en el mercado financiero o bonos soberanos. A su vez, se conoce que el gobierno general es responsable del 91.6% de la deuda pública, la autoridad monetaria tiene un 6.4%, las empresas públicas no financieras contribuyen con el 1.8% y las instituciones públicas financieras representan el 0.2%. Y en relación con este panorama, instituciones en Honduras han destacado una preocupante situación en torno al presupuesto general del país, puesto que se reporta que al menos el 22% de este se destina al pago de la deuda, una cifra alarmante que evidencia el endeudamiento financiero que enfrenta el país y que representa el 52.3% del PIB hondureño. Aún con su reducido tamaño, de tan solo 3.400.000 habitantes y su ubicación en geográfica, enclavado entre dos grandes como serían Brasil y Argentina, Uruguay se encuentra con frecuencia en los titulares de la prensa internacional. Estas menciones suelen resaltar aspectos positivos, como la robustez de sus instituciones, su compromiso democrático y su estabilidad económica. Sin embargo, la más reciente aparición plantea un misterio que ha desconcertado a muchos analistas. Y es que a pesar de tener uno de los niveles más elevados de deuda pública en América Latina, Uruguay ostenta al mismo tiempo el menor riesgo crediticio de la región, algo que puede explicarse gracias al establecimiento durante la pandemia de un fondo COVID para financiar gastos excepcionales, mientras reducía el déficit presupuestario en sus cuentas públicas ordinarias. Hoy, Uruguay ostenta la mayor parte de su deuda en pesos y a pesar de esta representar el 53.1% del PIB o 31.498 millones de dólares, expertos destacan el control que el gobierno ha logrado mantener. Durante lo que va de gobierno del salvadoreño Nayib Bukele, la deuda pública ha aumentado 8.896.800.000 dólares, superando así los 25.709 millones de dólares en aumento que representan alrededor del 54% del PIB. En torno a la deuda pública, El Salvador es el país con mayor carga de Centroamérica, reportando cifras que no se observan desde hace dos décadas y que ha llevado a entidades como el FMI a advertir sobre una posible insostenibilidad. El gobierno de El Salvador tiene tres grandes acreedores, la banca internacional, la banca local y los cotizadores en el sistema de pensiones. A los dos primeros, Bukele les ha cumplido por ahora, pero con el último mantiene un acumulamiento importante de capitales e intereses. Y si bien la deuda pública de Colombia ha crecido de manera exponencial durante los últimos años, esto no necesariamente ha afectado su sostenibilidad según informes del gobierno. Y es que en el caso colombiano, la deuda pública se ha vuelto más llevadera gracias a que la economía ha crecido lo mismo que el porcentaje de ingresos del gobierno como porcentaje del PIB, a lo que se le agrega una disminución de la tasa de interés sobre la deuda pública y el porcentaje de deuda en moneda extranjera. En definitiva, a pesar de que Colombia se sigue endeudando y lo seguirá haciendo, su carga en 2024 sí es más sostenible que la del año 2000. Así, en 2023, la deuda pública colombiana llegó a 158.590 millones de dólares, que representa el 58.5% del PIB. Costa Rica, que abolió su ejército en 1948 y se centró en cambio en el gasto social y el fortalecimiento de las instituciones democráticas, es considerado un oasis de estabilidad política y desarrollo en Centroamérica. Por tal razón, el estratosférico problema de deuda que el país acarreaba para el 2021 generó niveles muy elevados de preocupación. Y es que tres años después, Costa Rica hoy se encuentra en una senda positiva y el país disminuyó su deuda pública en 4.8 puntos porcentuales del PBI durante 2023 en comparación con el periodo anterior, dejando el endeudamiento total en un estimado de 49.050 millones de dólares, o lo que sería el 59% del PIB. De cualquier forma, se alerta que el gobierno de Costa Rica requerirá 15.400 millones de dólares entre 2022 y 2026 para el pago de amortizaciones y mantener así el equilibrio conseguido. Cuando el presidente ecuatoriano Daniel Novoa dijo a bancos de inversión y a organismos internacionales en su gira por Estados Unidos que Ecuador podría caer en default entre 2026 y 2027, las alarmas se encendieron. Como respuesta a ello, el riesgo país de Ecuador creció desde los 1.749 del 6 de noviembre del 2023 a los 1.993 puntos, tres días después, cuando terminó la gira de Novoa. Esto, indudablemente, se vio atado a una deuda pública ecuatoriana que supera los 75.227 millones de dólares o el equivalente al 60.4% del PIB. Y si bien el endeudamiento del país ha caído, pues representaba el 71% del PIB cuando Guillermo Lazo asumió la presidencia, el pago de estos millonarios presupuestos seguirá siendo un desafío para los siguientes gobiernos, en particular entre los años 2025 y 2029, cuando deberán realizarse los mayores pagos de los préstamos externos a organismos multilaterales como el FMI y el Banco Intramericano de Desarrollo y a los tenedores de bonos externos. En los últimos periodos presidenciales, el gobierno de Panamá ha experimentado un rápido aumento de la deuda pública, generando preocupaciones entre algunos economistas, quienes ven con desconfianza las frecuentes emisiones de bonos y las solicitudes de financiamiento a organismos internacionales. Y es que cuando las administraciones han buscado llevar a cabo proyectos significativos, como la construcción de la línea 1 y 2 del Metro de Panamá, así como proyectos llave en mano, han tenido que acudir a entidades financieras, tanto locales como internacionales, para obtener préstamos con tasas de intereses determinadas por las políticas de dichas instituciones, a fin de cubrir los costos asociados. Es bajo esa permisa que la deuda pública panameña ha crecido desaforadamente en los últimos cinco años, alcanzando hoy el 62.1% del PIB, o un estimado de 47.406 millones de dólares. En 2020, el gobierno de Brasil aumentó significativamente el gasto para mitigar las repercusiones económicas provocadas por la pandemia. Esto llevó a un enorme déficit del 9.4% en el saldo primario, término considerado para evaluar la sostenibilidad futura de la deuda. Y después de políticas relativamente saludables, la deuda pública cayó del 86.9% del PIB en 2020 al 74.6% en 2023, representando un estimado de 1.510.000 millones de dólares, y siendo la relación deuda PBI más baja de Brasil desde julio del 2017, según el Banco Central. Y es que los resultados se produjeron a pesar de un gasto récord y debido al crecimiento de la economía en 2022, la apreciación de la moneda brasileña frente al dólar estadounidense y los reembolsos netos de deuda. En Bolivia, la deuda pública ya está por encima de tres umbrales de sostenibilidad establecidos por organismos internacionales, lo que representa un riesgo para el país, ya que puede impedirle cumplir con los pagos por los créditos que adquirió y pone más presión sobre la inflación. Y a pesar de las advertencias, la deuda pública de Bolivia ya representa el 78.2% del PIB, o lo que sería alrededor de 34.665 millones de dólares, con la deuda externa albergando 13.362 millones de dólares. La interna, 15.155 millones de dólares. Y de las empresas estatales, 6.148 millones de dólares. Expertos indican que el gobierno boliviano recurre al endeudamiento interno, porque el endeudamiento externo está muy restringido y no puede apelar fácilmente a él por los malos indicadores económicos del país, la baja de las reservas internacionales netas, la venta de oro inescrupulosa, entre otros, claro. Y sí, ahora vamos con el más endeudado de América Latina. Y es que, como muchos otros tópicos, la deuda ha sido un problema persistente en la historia de Argentina, ejerciendo un fuerte control sobre las políticas y las inversiones del Estado cada año. Y es que casi dos tercios de la deuda pública están denominados en moneda extranjera, lo que se convierte en una carga adicional cada vez que el peso argentino se deprecia. Además, Argentina ostenta la posición de ser el país con la deuda más elevada con el Fondo Monetario Internacional, el organismo encargado de supervisar la estabilidad del sistema financiero global, condicionando las políticas económicas del país a lo largo de las últimas décadas. Y es que la compleja relación de Argentina con su deuda externa se remonta prácticamente a sus inicios como Estado independiente, siendo destacable que, en 1824, el primer presidente argentino, Bernardino Rivadavia, solicitó el primer préstamo en moneda extranjera a la compañía británica Barron Brothers. Muchas décadas después, Argentina posee una deuda pública récord de 419.291 millones de dólares, u el 85% del PIB, acrecentada por efecto del tipo de cambio fijo y la elevación de la inflación. Argentinos, esto cambiará con mi ley. ¿Cómo está esa esperanza en este nuevo presidente? Y si tu país estuvo en esta lista, ¿es una mochila difícil de cargar esta la del endeudamiento? ¿Qué opinas de tu país endeudándose más y más y más? ¿Cuál país te sorprendió que no está en esta lista? Déjame eso en los comentarios, que como siempre te pido, sean basados en el respeto. Dale me gusta, comenta y sigue con nuestro próximo video. Y así finalizamos este video. Ahora te toca a ti dejar tu comentario acá abajo. ¿Qué opinas sobre este tema? Y ayudarnos dándole me gusta y compartiendo el video. Recuerda, nuestras redes sociales, arroba bendito extranjero en Facebook e Instagram. Y por supuesto, sigue con otro de nuestros videos.